Un municipio accesible, seguro y transitable. Contribuimos a la mejora de la seguridad ciudadana. Se comenzó la instalación de cámaras de seguridad junto al Ministerio del Interior. Mejoramos la accesibilidad y movilidad. Impulsamos la creación del Plan Veredas, que se está implementando en todos los módulos de Vídeo y en nuestro municipio se comenzará con la reparación de las veredas de 21 de septiembre. Línea número 4, que busca generar un municipio accesible, seguro y transitable. Desde que nosotros llegamos al municipio y antes se nos decía que como gobierno municipal no nos deberíamos meter en los temas de seguridad. Y nosotros entendemos que sí nos debemos meter en los temas de seguridad. Por supuesto que entendiendo nuestras competencias, no vamos a crear una policía municipal y vamos a estar en la detención de la delincuencia. Pero que creemos que como gobierno de cercanía podemos colaborar y colaborar mucho con el tema de la seguridad. Realmente lo decimos, es una realidad. En cada una de las reuniones que tenemos, sean por cualquier tema, siempre el tema de la seguridad está presente. Porque hoy es uno de los temas principales de los distintos vecinos de Montevideo. Mi nombre es Enrique Conde Blanco, soy concejal vecinal por el Consejo Vecinal Zonal 5, uno de los dos que componen el municipio CH. Esta instancia, el Cabildo Abierto, que se viene realizando desde hace años, en el caso de este mandato de este municipio en concreto, es la tercera ocasión en que se hace, es la gran ocasión en que los vecinos pueden expresar de un modo directo sus preocupaciones sin intermediarios, planteárselas tanto al Consejo Municipal como a los concejales vecinales que lo integran, e incluso directamente al alcalde, en este caso Andrés Apt, que es el alcalde del municipio CH, o al intendente de Montevideo, que también estará en esta reunión, el ingeniero Daniel Martín. Bueno, el porcentaje de la población de Montevideo que participa en la elección de los consejos municipales todavía no ha alcanzado la relevancia que debería tener, porque el uso de este ejercicio de democracia todavía no es patrimonio de los vecinos. Para la elección de los consejos municipales podemos decir que se emitieron boletas en no más de un 40% de los ciudadanos de Montevideo que estaban en condiciones de elegir. El tema es que los municipios se crearon de acuerdo a las circunscripciones electorales y muchos de nosotros vivimos en otros barrios que no se corresponden con lo que es la credencial cívica. Por lo tanto, tu vinculación con el territorio, que es personal, a veces no tiene correspondencia con la documentación formal. Es la segunda elección que se hace y bueno, aspiramos a que esto se haga patrimonio de la ciudadanía a nivel nacional y en particular en Montevideo porque nos parece que es una muy buena forma de ejercer la democracia representativa. Entonces en esa línea nosotros tuvimos varias reuniones con el Ministerio del Interior y logramos acelerar los tiempos para la instalación de cámaras en nuestro municipio. Esta misma experiencia se había tenido en otra parte de Montevideo, en el municipio B y había tenido muy buenos resultados y los vecinos y comerciantes de esta zona nos pedían el poder tener cámaras en nuestro municipio. Y por suerte hoy lo estábamos hablando ahí con el concejal Santiago Borsari que en el lunes vamos a estar yendo a conocer el hogar de monitoreo para ver cómo se está trabajando en nuestro municipio. Ya instaladas más de 700 cámaras y se va a continuar en nuestro municipio colocando más cámaras para dotarlo de más seguridad para los vecinos de nuestro territorio.